No pienso vivir con nadie que me diga cómo tengo que vivir mi vida en mi casa. Ah, ¿me estás corriendo? ¿Te ves fatal, hermano? Sí, ya sé, pero es que no he dormido nada. Esto te va a levantarme. No la pasamos muy bien juntos, pero para mí solo es eso. Yo tengo planes y Gonzalo no está dentro de mis planes. El señor José Sosa, policía judicial. Por favor, no se lo lleven. ¿Dónde está Enrique? ¡Enrique! ¡Enrique! José, ¿la quién está? ¡Suéltame! ¿Margavito Ortiz? Sin su autorización no podíamos ingresarlo. Fírmele ahí. Ya le dije que yo no voy a firmar nada. Si no se calma, lo van a obligar a otras cosas que no le van a gustar nada. ¿Bueno? Mamá, ¿qué hiciste? Me dijeron que tú autorizaste que me trajeran a este lugar. Cálmate, José. Escúchame, por favor. Escúchame. No, mamá, explícame. Yo estaba muy preocupada por ti. Yo no sabía qué hacer ni cómo ayudarte, así que Anel fue... ¿Anel? Hijo, yo sé que ustedes traen sus problemas, pero ella también estaba muy preocupada por ti, así que me convenció de internarte en un centro de rehabilitación. Necesitas alejarte de todo, Pepe. Ya, 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 mamá. Después hablamos de Anel. Se terminó su tiempo de llamada, joven. Tengo que correr. Pepe, por favor, cuídate, hijo. Adelante. ¿En qué te puedo ayudar? Cierra la puerta, por favor. Doña Margarita, la mamá de José, lo enterró en una clínica de rehabilitación. ¿Qué? Como lo oyes, Nora, espero que la rehabilitación que hagan en ese sitio sirva de algo para Pepe. ¿Para el alcohol? Principalmente. Pero esos lugares son terribles, ¿no? Te voy a pedir suma discreción, Nora. Es un tema muy delicado. Claro, 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 entiendo. Necesito hablar con tu amigo Lira para hacer un poco de control de daños. Está bien, yo la llamo. Lo que me preocupa es que Pepe no me vaya a perdonar. Confía en Dios. Cualquier madre hubiera hecho lo mismo. Sí, pero yo siempre fui muy mano blanda con ellos. Ha sido una excelente madre. Y a lo mejor sí le ha faltado un poquito tener la mano dura, pero ya. Y ahora que lo estoy siendo, no me reconozco. Va a ver que cuando salga él va a venir a buscarla y se lo va a agradecer. Dios te oiga. Tú eres José José, ¿verdad? Sí, sí, Manu, yo soy José José. ¿Y qué hace José José en un lugar como este? Pues supongo que lo mismo que ustedes. ¿Tú qué haces aquí? Me trajeron porque tomaba mucho. Pero ya me quiero ir. Ya estoy bien. Mírame. ¿Y por qué no te has ido? Es porque no me dejan salir. Esto es un negocio. A mi familia le dicen que yo sigo en tratamiento y pues así le siguen cobrando. Y yo, los que están ahí están empastillados. ¿A Simón? Así ya no dan lata. ¡Suéltame! Estos son los trepanados. Es que ya nunca van a salir de aquí. Eso sí, sus familiares le siguen cobrando. ¿Qué es que paran? Cuidarlos. ¿Pero cómo nadie hace nada? No, 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 no. Ni quién se atreva. Los que están más cuerdos se pelean entre ellos. Para abusar de los más vegetales. ¿Qué? ¿Pero emprendí una cosa así? Pues porque aquí somos puros hombres. Le pedí en hora que vinieras porque tengo un asunto muy delicado que acabo de hablar contigo. ¿Se trata de José José? Así es. ¿Me vas a dar una exclusiva muy buena o qué? Precisamente es lo que quiero evitar al llamarte. No quiero que esta información tenga un tono amarillista. ¿Qué información? Pienso que a pesar de ser el tipo de periodista que eres, puedo confiar en que actúes con cierto profesionalismo. Claro. José José se encuentra en un centro de rehabilitación y necesitamos que nos ayudes a redactar una nota lo más respetuosa posible. Tiene que estar en la edición de mañana en los periódicos. Mira, Enrique, tú tenías una sola tarea y esa era cuidar de José. Y eso es lo que he estado haciendo al pie de la letra. ¿Ah, sí? ¿Y entonces por qué te diste la media vuelta cuando se lo llevó la policía? No, no, no. Mira, a mí no me mientas. Yo te vi clarito. Si no hubiera estado yo ahí, ya hubiera estado procesado y ya hubiera sido un escándalo. Su carrera pendería de un hilo. Mira, perdóname, Fanny. Yo no soy nana. Yo nomás veo por la voz. Ay, por favor, no. Mira, si José te quiere creer todas esas ideas esotéricas de que las energías son problema suyo y no sé cuánta cosa, pues muy bien por él, pero yo no te creo nada. Si me citaste para ofenderme y para menospreciarte, estaba... Te cité para que me dieras una explicación de por qué demonios te desapareciste ese día. Pues porque si nos agarraban a los dos, ¿cómo se iba a enterar Pedro de lo que estaba pasando? Ay, por favor, si a Pedro lo llamé yo. A lo mejor no te lo dijo, pero yo también le llamé. Además, yo solamente cuido a José hasta donde se deja. Bueno, entonces en estos últimos días ¿te diste cuenta de lo de la coca? Pues no. Es que no puedo creer que pasen estas cosas aquí, que nadie haga nada. Pues es que no hay mucho que se haga. Esto es una mafia. Pues yo voy a hablar con alguien. No, 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 no. José. José. ¡Ábrame! ¡Ábrame que necesito hablar con alguien! ¡Hábrame! ¿Necesito hablar con el cargado? ¿Esto es una cárcel o qué? Tranquilo, si te escuchan te va a ir peor. ¡Shh! Tranquilo, tranquilo. De esta forma, prensa, medio artístico y nuestra disquera Nos solidarizamos y hacemos votos por la inmediata recuperación De nuestro querido José José ¿Te gustó? Sí Te lo agradezco mucho y sé que también Pedro te lo va a agradecer Ya ven, no soy tan desalmado como piensan que soy La verdad es que es difícil confiar en ti después de que le has hecho la vida cuadritos a José por tantos años Bueno, tampoco le deseo mal a nadie, Nora Simplemente creo que debería haber más justicia en el mundo Debemos de ponerles un hasta aquí a los poderosos y a contar sus abusos Como la colecta del otro día Y si pienso eso Es gracias a ti Que haya vuelto al periodismo que sirve En serio Muchas gracias, Enrique, no te hubieras molestado Pues son para rendir tributo a su nombre Sé que debe sentirse afligida y pues yo solo quería sacarle por lo menos una sonrisa Uy, hoy limpié la casa tres veces Solo para no estar pensando en mi Pepe que está encerrado Pero fue lo mejor que pudieron haber hecho Lo que sí creo es que Creo que hay que alejar a Pepe de las tentaciones ahora que salga No, tienes toda la razón, es lo primerito que voy a hacer Hablando de tentaciones y malas influencias Yo creo que Anel no le hace muy bien a José Lo dices por lo... No, no, yo no soy quien para juzgar Lo digo por las pastillas Esa pobre mujer todo el día, una tras otra Pero son medicinas Medicinas ¿Usted qué cree, Margarita? Gracias Que comas como pelón de hospicio es buena señal La coca quita el hambre ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Ya te acostumbraste a los gritos? A todos se acostumbra uno Pero tú has de estar acostumbrado a los gritos de las muchachas, ¿verdad? ¿Qué es esto? Tómate eso ¿Y esas que están ahí, están pestillados? Sí, mom, así ya no dan lata ¿Y si no me las quiero tomar, qué? Ayúdame. Te metes en un lío si no me las tomo, ¿verdad? Gracias. Y te debo una. Parece que la enferma soy yo. No, primero Enrique me trae flores y ahora tú el pastel. ¿Enrique vino? Sí, pasó un ratito. Mira, ahí están, qué bonitas. Están lindas. Oiga, doña Margarita, pues, nada, yo solo quería saber cómo estaba y a ver si nos podíamos hacer un poco de compañía. Y no he dormido nada en los últimos días. Yo tampoco. ¿Quieres un poquito de café? Sí, por favor. Oiga, Margarita, ¿y será que se puede visitar a Pepe? Me gustaría ir a verlo para darle ánimos. Claro está, cuando los doctores lo permitan. Mira, mija, yo no sé si es buena idea. Tú eres una buena persona y tienes muy buenos sentimientos, pero me parece que entre los dos no funciona bien. Ay, doña Margarita, eso se lo dijo Enrique para sembrar cizaña, ¿verdad? No, 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 Enrique no tiene nada que ver en este asunto. Él es muy lambiscón, pero eso es algo que yo tengo que arreglar por otro lado. Esto es entre ustedes dos. Entre Pepe y tú se dan una cuerda que no los va a llevar a ningún lado. Yo solo quiero verlo bien, que se recupere. Por eso, mija. Y porque también debes ver tu propio bien. Perdóname. Sé que te tenía que haber dicho que le llamé, pero fue lo primero que se me ocurrió cuando me enteré que Pepe estaba detenido. No me lo pudiste haber dicho antes de acostarte conmigo, ¿no? Porque yo no sé si no estás entendiendo, Pedro, pero no puedes hablar con Frank porque pones en riesgo todo. Perdóname, pero Frank se me hace mucho mejor persona y más fino que la bestia de esa de encona. No tienes ni idea de lo que estás diciendo. Y encima teníamos que sacar a Pepe de los separos de madrugada antes de que toda la prensa se nos viniera encima. ¿Y? ¿Lo hizo? Sí, sí lo hizo. Pero cuando salimos de ahí, doña Margarita decidió llevarle a un centro de rehabilitación y todos estuvimos de acuerdo. Ahora solo espero que esté poco en ese tiempo y que salga bien. es que no lo podamos controlar, nos tenemos que apoyar entre tú y yo. La capacidad de amar es lo que nos mantiene vivos. ¿Me voy a ir a Londres a estudiar? Pues yo no puedo vivir sin ti, Lucero.